Yo quiero que tú seas solo mía, mía, que seas solo mía Quiero saciar el placer, music todo el día All day song, ver tu cuerpo al paz de la sinfonía Que si me voy culpen a la agonía Yo aprendí a caminar, después a escalar los árboles Muchos me quieren colgar, mi vida es incomparable La nota que viene que no se repite, dime quién para Sin tener tanto lujo, yo no te repito las cosas muñeca, punta dispara Al conocer de mi flujo, dime quién fue, dime quién es, dime quién es Conociendo tu timidez, dime quién es, a dónde fue Mis recuerdos vienen otra vez, esta tarde es muy cálida Hoy no duermo en mi cama Sigo destapando sabana Mi sudor está en tu almohada Yo quiero que tú seas solo mía, mía, que seas solo mía Quiero saciar el placer, music todo el día All day song, ver tu cuerpo al paz de la sinfonía Que si me voy culpen a la agonía Yo quiero que tú seas solo mía, 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 que seas solo mía Quiero saciar el placer, music todo el día All day song, ver tu cuerpo al paz de la sinfonía Que si me voy culpen a la agonía Culpen la agonía Culpen la agonía